¡Muy buenas chavales! Hoy estoy aquí en un nuevo vídeo de Aceto Corsa, como estáis viendo, con el Tatus en el circuito de Mugelo, una carrera online y vamos a dar 5 huertas en este circuito, salgo en la posición número 11, que se acaba de cambiar ahora mismo por eso de que el juego sigue teniendo un montón de fallos pero bueno, eso ya es evidente y vamos a vivir con los fallos de Aceto Corsa toda la puta vida y sin salas privadas todavía pero bueno, quitando este pequeño handicap, salimos el 11 en la última posición, son 5 huertas con el Tatus, con el Monoplaza y vamos a ver una carrera bastante divertida, así que vamos allá con la salida, salimos se queda uno un poco ahí más atrás, lo adelantamos todo el mundo con el mismo coche, aunque cada uno tendrá sus reglajes, yo particularmente no tengo reglajes en este coche ni en ninguno, en verdad, pero bueno entramos a la primera curva, me pegan un golpe por atrás ahí tenemos lío aunque me pegan un golpe por atrás, pero no me voy a la grata y esto es lo bueno así que puedo continuar incluso adelanto bastantes posiciones por eso es de que ha habido más accidentes este va un poquito por fuera estoy ahí intentando meterle el coche fiarse muy bien en este piloto más Lorenzo porque vais a ver una carrera bastante divertida como ya he dicho ahí hice me parco un poco porque intenté no comérmelo estamos en cuarta posición, hemos salido del 11 detrás del tercero, uy, nos vamos un poquito aquí tenemos a otro de atrás en el retrovisor como estáis viendo cecha intentamos apurar bastante la frenada que ahora mismo iba a tope para coger la posición de podio ahí otra vez los frenos el de atrás se va recto pero nuestra vista está en frente para intentar alcanzar a más Lorenzo esta parte me gusta mucho de Mugelo me gusta bastante esta parte del circuito y aquí le metemos el hallazo y lo adelantamos no me lo pensé dos veces porque lo vi bastante claro lleva bastante velocidad pero sé que este coche se puede encontrar muy bien en la frenada y por lo tanto me lancé a la curva la única posibilidad de chocarme con él era que él cerrara antes de tiempo pero viendo cómo iba el piloto en la primera vuelta me confié y creo que no iba a hacer eso ahí está viendo un paralelo yo aprovecho más la frenada se me va un poco más largo también y me adelanta y por poco nos tocamos por poco nos tocamos ahí como habéis visto me pongo otra vez cuarto el tercero yo ya viendo el panorama pensé que la carrera iba a prometer por lo menos con este piloto se va un poquito más largo ahí haciendo una trazada diferente a la mía siempre que estoy detrás de alguien tenéis la ventaja ahí que nos comemos ahí al piloto tenéis la ventaja de que tenéis la referencia de trazada de ese piloto es decir podéis recortar el tiempo porque tenéis al piloto de antes si por ejemplo estáis solos y estáis en tierra de nadie va a ser más difícil hacer una trazada buena ¿no? por decirlo de alguna manera o más rápida que la de otro piloto pero bueno eso no nos importa ahora porque estamos atrás del piloto tenemos su trazada como referencia y podemos recortarle el tiempo bandera amarilla por aquí aunque no parece que haya ningún incidente pero siempre hay que estar un poco atento aquí me gusta siempre pisar los dos pianos incluso alguna vez en la hierba ahí hay uno trompeando por eso esa bandera amarilla y fijarse aquí que le intento hacer lo mismo pero no me sale porque él estaba en el interior aunque después se va al exterior de la curva él estaba en el interior y fijarse aquí una vez más porque es que hay que estar muy atento a esta carrera porque el paralelo es brutal con él y el kit de la cuestión va a estar en la frenada aquí me cierra un poquito más siempre respetándome yo intento frenar más para meterle aquí el cose pero como veis se lo acciono muy mal y él se me va cuando él me cierra un poquito al entrar en la primera curva me cierra muy bien porque me deja mi espacio eso es lo que a mí me gusta de las carreras de la carrera con gente que sabe jugar y este piloto sabe jugar aquí le meto otro el cose cerrándome otra vez siempre legalmente no tengo ninguna queja de de mal Lorenzo de este piloto ahí otra vez intentando recortarle tiempo en algunos sitios se me iba un poco después le recortaba como como veis aquí tenemos un un doblado que por cierto era Morezan creo o no sé Morezan estaba por ahí jugando ah no Morezan estaba segundo pero Morezan estaba por ahí jugando y creo que es él que se salió como sabéis Morezan es un suscriptor mío ahí me cierra un poquito también lo voy un poquito por la hierba aquí le intento meter otra vez el interior aunque el cose no me tracciona bastante bien y les quiero hacer otra vez ese hachazo aquí pero como veis ya él está protegiéndose el interior es que es muy listo es que es lo que hay que hacer en una carrera se protege el interior bastante bien yo lo intento hacer por el exterior pero es muy difícil en esa curva y ya él ha visto lo que yo he hecho en las otras dos huertas y ha analizado lo que yo hago en cada huerta por lo tanto eso es lo que os digo que siempre tenéis que hacer ver lo que hace vuestro oponente vuestro rival aquí sale una voces me desconcentro un poquito y como veis me hago un reto pero pero un reto vamos legendario intento entrar a la pista ya no solo con el reto sino que hago un trompo me desconcentró un montonazo ese ese cose que estaba saliendo de voces no sé por qué hice el reto la verdad no tengo excusa pero es que he estado tan metido en la lucha que yo me metí a la izquierda para quitarme a ese piloto de en medio que estaba saliendo voces más Lorenzo se metió por la derecha también para quitárselo de en medio y cuando yo me di cuenta de de donde estaba la curva ya estaba haciendo el recto y se me fue el cose y y la verdad es que se me fue la carrera un poco al traste porque estaba ahí luchando con con ese piloto el tercer puesto pero pero bueno yo no he perdido ninguna posición me quedo en el cuarto puesto pero si es verdad que me hubiera gustado hacer las cinco huertas luchando con con más Lorenzo ¿no? que que como habéis visto la carrera era brutal con él porque porque me gusta me 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 recuerda mucho a mí pilotando en el tema de dejar el espacio eh a tu rival ¿no? el espacio necesario y a mí esas cosas me gustan yo las valoro mucho cuando juego por internet ¿no? también tengo que decir que hacía bastante tiempo que no jugaba a Zeto Corsa porque últimamente entre que estoy con las prácticas todavía y demás pues no tengo tiempo para jugar y cuando juego estoy jugando ahora un poco a Battlefield 1 que me lo compré hace poco y llevaba muchísimo tiempo sin sin jugar a Zeto Corsa porque entre las prácticas que cuando también juego muchas veces porque grabo y como estáis viendo no he subido nada a Zeto Corsa hasta hoy pues pues se nota ¿no? eso de no jugar como jugabas antes a un juego pues también se nota mucho bueno última huerta tenemos adelante un piloto que creo que precisamente es él aunque me extraña un uso y no salimos otra vez es que iba a tope para poder cogerlo me extraña mucho que fuera él porque me llevaba mucha ventaja y no sé su ritmo no era malo entonces yo no soy tampoco una persona un piloto que sea muy rápido ¿verdad? sé manejar la carrera pero pero no soy un piloto que tenga mucho ritmo por lo tanto tampoco creo que le haya cogido tanto tiempo aquí tenemos a un doblado uno lo quitamos del medio de hecho habían tenido un accidente pero yo creo y juraría que era que era este piloto más lorenzo me hubiera gustado que hubiera sido él y tener a lo mejor una carrera de 10 vueltas que como sabéis en los servidores pues hay carrera de 5 de 10 vueltas normalmente en el spa de 8 pero en Muguelo siempre son son de 5 vueltas nada llegamos al último tramo de carrera los dos pianos clan clan pianito y pianito aquí me encanta abusar de los pianos pero muchas veces te juegan malas pasadas con los monoplazas no tanto bueno depende de fórmula 1 quizás sí pues nada sexta final cuarta posición tercero habrá ido alguno por ahí Murezan cuarto y nada final de carrera pues espero que os haya gustado bastante el vídeo me ponéis en los comentarios lo que queráis que siempre respondo y nada me hubiera gustado que la carrera hubiera sido mejor todavía con esta lucha estas dos últimos vueltas pero bueno aunque he tenido este fallo me ha gustado subirla para que veáis esta lucha que no se ve mucho por internet así que nada más y nos vemos en el próximo vídeo